Muy bien, muy bien. Pero nosotros tenemos nuestra heroica, mirá. A ver, sí, ella es Pumbi, ahí va. Mirála. Dios, ¿está bien? Pobrecita. Mirá mi cara, porque yo todo me lo tomo en serio. Me mando. Ahí estamos viendo a Momi. El nuevo Zoom Challenge de Momi. Hoy en la mañana la familia dijo, si vas en auto te pido que te pongas todo esto por las dudas. Y así está Momi en este momento. Y vos te quedaste mal después, ¿eh? Es más, tenemos un grupo donde le mando un audio y le digo, Momi, te golpeaste, aparte le di horario, te golpeaste 11 y cuarto aproximadamente. Hasta 1 y cuarto no te duermas. ¿Qué me respondió? Yo me meto al sobre y me duermo. Ya estoy en la cama, Lesslie. Olvidate. Era un barrabrata de Lugano. Me come una cervecita, me duele a los muchachos de Lugano. Me come, me compro amarillo. Es que es verdad, llegué a casa y lo primero que quise ver es el programa porque, viste, acá me pierdo de cosas. Claro, y ella, ella lo ve un poco acá y un poquito en casa. Claro, entonces llegué y está parado de llorar de mí. Sí, llamó gente del SAME diciendo, me tenés que avisar. Claro. Es muy buenísimo. La están por contratar de una casa de porchelanatos para mostrar la resistencia del piso. Para conservar la casa de acá de Juanme Justo. Tiene que tener la revancha. Exactamente. Hoy le vamos a hacer revancha. Pero póngase lo que se tiene que poner. Señor director, si le parece, lo hacemos ahora mismo. Mirá cómo se preparó. Bien preparada, ¿eh? Calzalotos y está la madre. Ay, no me entra. Hoy, hoy. No sale, ¿eh? Ahí está. No le dé más porque ya veo que no sale. Siéntese acá. No, hombre, para que no ve nada ahora. No importa, sí, sí, está sentada. Sentad. Sentadita acá, por favor. Para toda la actuación como ayer. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, te voy a pedir, por favor, si tienen ahí. Es raro que te quedas. Si son tan amables. Seguís arriba del falco. A ver, pará, vamos a hacerlo completo. Vení, respete, porque hoy van a viajar dos. Ah, bueno. Doble cabina. Doble cabina. Doble cabina. Ah, pará que me corro. Los tiempos de radio que tienen me vuelven locos. Estamos un tiempo. Dale, gordo, que se pasa el aire, papi. Vamos. Ahí está. Pará. Bueno, esto va a ser así. ¿Cómo está? ¿Estamos muy complicadas? Estoy complicada. Ahí estoy. A ver, un segundito, porque se suma la profe de inglés. ¿Qué? ¿Samos más? What, 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 what? Vamos, ¿eh? Que esto es una carrera. Yo soy bailarina. Sí. Lo que hacemos en expresión corporal es sentir el cuerpo todo el tiempo y conectarse con el otro. Vos ayer la sacaste demasiado rápido y se golpeó la cabeza. Ay, qué frase, ¿eh? Qué frase, Calsaroto. Contale, no tiene un pibe, no disfruta, Calsaroto. A ver. Pero fue él también. Los que fueran, tienen que estar conectados. No es una joda el cuerpo de la otra persona. Claro, que se tiene que conectar. Bien, yo. Calsaroto, conectate. Y deje un poquito para allá. Sentate acá. Calsaroto, como desafiándolo. Calsaroto, conectate. Mami, acá, por favor. No, sentate, sentate y conectate también, porque también salís. Ahí está. Muy bien. Creo que ya son tres. Querías conexión, ahora vas a tener conexión. Querías conectar, vos venís un poquito más para acá. Ahí está. Ahí estamos. Hago los autitos chocadores. El efecto es, van saliendo de a uno, por supuesto, porque con Calsaroto, excepto que los ensartemos como un brochet. No, no, no. ¿Qué pasa, Calsaroto? ¿Tiene miedo? No. Salen los tres juntos. No. No. No, no, de a uno. Si ayer casi matamos a una, quiere matar a tres. Bueno, de a uno, de a uno. Hoy vamos por tres, Calsaroto. Bien, muy bien. Es como la cama de Grego ayer que dijo que era cama para tres. Sí. Vamos a ver. Me pongo el cinto. Cierra el plano. Creo que ahí estamos en condiciones. Sí. Vayan acomodando cada uno, su auto, su respectivo coche. Ponte cinturón, Elena, por favor. ¿Es un cinturón? Sí, cinturón. Me mata la profe de inglés que complica todo y dice, ¿es auto? No, es un edifico, pero vas a salir para arriba. O sea, sí, es un auto. No, es barco. No. Es un barco. Y pasamos que vengan así. Pasamos que vengan así. Sí, es un auto. La cachola de tigre. Claro, no, es un auto. Va, va. Bueno, estamos en condiciones. Para que saco el freno de mano. Vamos a ver, guarda porque allá nos graban permanentemente. Hay que tener cuidado. Ojo. Sí, esa es de AFIP. Esa es de AFIP, guarda. Me controla todo. Y además, esa es para los casos policiales. Bien. Ok, estamos pegados ahí. Bueno. Bueno, muy bien. A partir de ahora vamos al plano que corresponde. Sí. Dame efectos de auto y música. Chicos, a partir de ahora están en un auto. Ahí va. Vamos. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dura, Monty, dura. Dura, Monty. Dura, Monty. Dura, Monty. Otra vez se golpeó, no ¿Estamos bien? Quiero hacer un mea culpa La insensibilidad del conductor Y de Cansaroto Que a nuestra profe de inglés la revoleamos Y como había salido bien la dejamos estamparse contra ella Qué poco caballero que sos Me gustaría ver la repetición Y si después se puede tener aquella cámara Señor director, si no complico mucho Porque la profe en serio llegó hasta los retornos Llegó hasta los parlantes Que están allá A ver, me pasa el micrófono, por favor Porque la vi en un momento, dije Sale a los retornos y la pisa un auto Pero para algo bailo, me gusta volar Baila para volar Veamos la repetición A ver cómo salió, por favor Mirá Mómil con un bozal legal De Ana Rosenfeld Se va Mirá el gordo, qué tiene el gordo, qué maneja Un escario Mirá la profe, va de una bóndola Se va Se va Se va Se va a salir Se va Muy buena Si en algún momento está la cámara La otra la vemos después Pero si les parece bien La tribuna se quiere ganar 5 lucas Mirá la profe, mirá la profe como huele ahora Mirá Y la insensibilidad del conductor Mirá Mirá Ya salió, mirá Dejala, 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 dejala seguir un poquito Me sigo opuesto Seguida, seguida Y los dos arrancan como diciendo acá no pasó nada Profe, perdón, a veces somos un poquito brutos Perdón Si la está pasando bien en casa En un rato vamos a estar jugando al chino Susana sigue sumando guita No entiende de qué se trata Susana lleva 23 lucas Bien, Susana Es su cábala de las empanadas Porque esa es su cábala, me parece Pero atención, si hoy por ejemplo Marra, Marra, Marra y Marra Llega a 27 mil pesos, Susana Y compite por un auto Y siempre compitiendo por un auto Muy bien Y es el día de hoy que no entiende Susana, ¿entendés el juego? Hoy sí Hoy lo entendiste? Hoy sí Yo quiero hacer el jueguito Ah, ¿quieren el juego de...? Sí, yo me voy después Lo hacemos después por el vestido nada más, Susana Bueno, es así Vinieron de la tribuna Nos quieren limpiar 5 lucas No ¿Cómo ganan 5 lucas? Uno clasifica Tiran desde el chino Si embocan 5 al 1000 Se llevan 5 lucas Lo que embocan en número Se lo llevan en guita Perfecto ¿Está claro? Bien Para eso voy a precisar si están amables Se viene el limbo Momi Y Respe, por favor Ah, volvió Ah, volvió Sí, la clasificación es con limbo Le voy a pedir Gorgos Si arma una fila con la gente Vamos a ver Ahí estamos Venga por acá, por acá No está difícil Lo que pasa es que la productora tenía que agarrar desde acá Venir así y hacer así Mirá Vaya para allá Era así, ¿ves? Uno para allá Dale, vamos Pedirle permiso un pie para mover el otro Muy bien Vamos corazón Ahí está Muy bien Yo creo que ahí tenemos un número ¿Los pueden poner derechos? Si es tan amable Si es tan amable Concéntrese en esta parte del programa Que yo me ocupo del resto Ahí está Muy bien Conocen cómo funciona el limbo, ¿verdad? Sí, sí Le hago una consulta Los auriculares Los está usando en este momento Es moda O sea, si se aburre del programa Por auriculares Escucha el partido No, no, güey Tampoco para tanto Vaya para atrás Para tomar ritmo Y cuando llega Chicos, si les parece bien Vamos a... Acá está Perfecto Acá en vez de levantar la vara Se baja la vara Se baja Perfecto Bueno, estamos en condiciones Lo ideal es que vengan con onda No quiero hacer mucho el revoleo Porque estoy en chauvinete Tengo miedo Pero... El revoleo ¿Eh? ¿Perdón? No soy de goma para pasar ahí abajo Atención Prenamos un poquito Chicos Si no traemos gente que es de goma No podemos ser probados No se puede ¿Su nombre? Federico Federico, oriundo de... De... Juanme Justo, Florida Oeste Juanme Justo, Florida Oeste Juanme Justo en la calle No, eh... Sí, no En la estación Chicos, ¿hay un GPS? ¿Alguien de producción? ¿Quién que puedo ubicar a ese pibe Donde mierda vive? Porque no sabemos dónde vive Estación Juanme Justo Estación Juanme Justo Ah, Estación Juanme Justo, Florida Sí Perfecto Pero vos también has acá Pregunta Sí, yo también preguntaba ¿De dónde? Vamos a ver Estamos en condiciones Tiempo Arritmo, vamos ¡A la tribuna! A ver ¿Estás solita o estás con novio? Con novio, pero está enojada Pero ahora me retó porque dije que no quería casar Así que sí ¿Está acá? No, no, por celu Ah, te mandó un mensaje Sí Qué lástima No se puede usar celular en el estudio Queda descalificada Lamentablemente queda descalificada Es el artículo 426 del mismo Pero no sabía ¿Cómo? Está trabajando Quedan los dos fuera de juego O sea, él queda fuera de trabajo ¿Perdón? Por favor No Claro Bueno, vamos a ver ¿Está preparada para el dancing? Sí, sí ¿Su novio la deja bailar? Sí, sí Tiene que ir moviendo la chichina para adelante ¿Cómo? ¿Acomo de la calza? Sí, acomode la calza O sea, cosa que pase como la del video No, no, no Estamos todos Si es así que venga baby No, estamos zapaditos Bueno, ¿está en condiciones? Vamos a ver Porque después llegan los pastores que tienen todo con barba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Va, va, va Dale, 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 dale No, no, no Vamos Vamos Dale, dale Dale, dale, dale ¡Más! 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 Afuera, afuera ¡Más! ¡Más! Afuera Afuera Por un poquitito Eso le pasa por tener mucha tetota Vamos a ver Tenemos un granote preocupado y se más arriba Acá está bien, chicos, porque si no por reglamento Perfecto Si movemos medio metro, me vienen de Telemach de Alemania a decir que eso está mal Ok ¿Nombre? Daniel 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 está casado con novia solo Solter ¿Sabes que es un pirata de la falda este, no? ¿Usted vino acá por la guita o para ver si pega una minita? En ese orden En ese orden, por la guita y la minita, perfecto Casarse es humano, divorciarse es divino Y te agrego algo, el primer causal de divorcio es el matrimonio, fuerte aplauso Gracias, gracias Bueno, vamos, pero con ritmo, eh ¡Ya! ¡Vamos! 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 Tomó rodillas, vaya para allá, tomó rodillas ¿Cómo le va? ¿Nombres? Gastón Gastón, Gastón es jovencito Te tenés que tirar bien el cuerpo para atrás Los gobelins para adelante Y tenés que lograr pasar por abajo, ¿está bien? Sí, estamos ¡Vamos! ¡Juegue! ¡Vamos! 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 ¡Vaya para atrás, pasó, venga, venga! Próximo ritmo, ¡vamos! 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 ¡Sí! ¡Pasó, pasó! ¡Atrás, atrás! ¡La señorita, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Frenemos un poquito acá! El Chanchi Esteves, referente de Racing ¡Vamos! ¿Cómo te va, Chanchi? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cómo esperan el partido con River? Y estábamos ahí entrenando, bueno, esperando que llegue y... ¿Qué opinas de Zuculini? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! ¡Vamos a bajar! ¡Vaya para atrás! ¡Bajamos la vara ahí! ¡Ahí está! ¡Manténgala ahí! ¡No la dejen subir, por favor! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Para hacia afuera! ¡Próximo! ¡Míralo! 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 ¡Pruébe! ¡Pruébe! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Si se prueba, siga! ¡Siga! ¡Cortá todo! ¿Sabés qué tiene un problema? Tiene un problema de... Se contagió algo sexualmente, porque... ¡No! Me gustaría que lo hagas una vez más. Fijate cómo se le nota, se le nota. ¿Por qué? Para mí tiene un honguito o algo, ¿eh? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Mirá! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Está entumecido! ¡Está entumecido! ¡Está entumecido! ¡Vaya para allá! ¡Bueno! ¡Te tengo fe! ¡Vamos! 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 ¡Cocó rodillas! ¡Cocó rodillas! Quédese acá igual, porque no tocó arriba. Si él... Si él hace lo mismo, hay desempate. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!